Hola que tal señores, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Chete, seanvenidos a un nuevo video Pues bueno, el video de hoy es bastante cortito, la información es muy, muy cortita Y es porque ya tenemos lo que podrían ser las próximas habilidades de Rampart en Apex Legends Cierto que el video dura 10 minutos, pero la información va a ser muy, muy rápida Y los voy a dejar al final con una partida Y sé que en la partida parece que se pierden cuadros en algunos momentos Es que estaba mal optimizada mi computadora para hacer los streamings Y esta partida la verdad me gustó bastante, a pesar de que no la gano Sacamos 25 kills en un lobby predator en conjunto de todo el equipo Y me gustó muchísimo Pero primero comencemos con la información de las habilidades de Rampart Te comento rápidamente que Rampart contará con 3 habilidades Igual que todas las leyendas, una habilidad táctica, una habilidad pasiva y una habilidad definitiva Pues bueno, la habilidad táctica esta suelta una barrera Donde todas las balas que las atraviesan desde tu lado se verán potenciadas Es decir, que si tú disparas de la barrera de adentro hacia afuera Tus balas harán más daños Y todas las balas que lleguen desde el otro lado O sea, las balas que te disparen tus enemigos y pasen por esa barrera Desvenirán su potencia, o sea, tendrán menos daño Esto es muy bueno para disparar detrás de ella Tú y todo el equipo recibirán este potenciador No solamente tú como leyenda La habilidad pasiva, aunque todavía no está seguro Pero se piensa que será Que Rampart va a llevar una herramienta para reparar distintos artilugios Yo creo que esto va relacionado principalmente con el nuevo modo de crafteo que se viene en Apex Recuerden que van a meter esta nueva habilidad de poder mejorar ciertas cosas A lo mejor esta llave vaya relacionado a estas nuevas modalidades que serán agregadas en Apex No sabemos cómo será este tipo de cosa que va a ayudar a mejorar ciertos habitamentos Pero pues yo creo que va relacionado con todo esto Y por último la habilidad definitiva va a ser que va a colocar una ametralladora Fija que la puedan usar ustedes y sus compañeros Su nombre es Shayla Como ya habíamos visto en el trailer No sabemos cuánto daño va a hacer Pero imagínate tener la combinación de esta ametralladora Más la habilidad táctica O sea, estar dentro de la barrera Y esta ametralladora con todo este equipo disparando Sería una bestialidad Una super bomba para poder atacar y eliminar squads completos Pues nada, esta es la información Fue muy rapidito, espero que les haya gustado Déjenme aquí abajo La habilidad pasiva puede cambiar todavía en el tiempo que salga Lo que es la leyenda Sin embargo, yo creo que va muy muy relacionado Y creo que estoy un 80, un 95% seguro de que así será Los dejo con esta hermosa partida Una partida con más de 20 kills en rangos predatores En lobbies de maestros Y pues nada, estas kills se sacaron obviamente jugando en equipo Cuídense mucho, los amo a todos Y simplemente les recuerdo que estoy en stream en Twitch en este momento Y me debería muchísimo llegar hoy a los 32 mil seguidores Solo faltan 500 Vayan a apoyarme por Twitch, los estaré esperando por allá Gracias a todos ¿Para qué ha querido una EVA? No tengo baterías ¿Para qué tú quieres baterías? Tengo tres, toma pena ¿Cómo que para qué? ¿Para qué yo quiero una EVA? ¿Es lo mismo? ¡Mira! ¡Dúché! ¡Dúché! ¡Ay, güey! ¡Justo lo blanco, hijo de puta madre! ¡No, mami! ¿Qué onda, Victor? ¿Cómo estás, perrón? ¡Gracias! Take him nerf No, no No, mi rapid run Ya, pero ahí estaba mi massive floco El champi no tiró Volto el champi Acá 141 al kiwi Entra, entra El otro kiwi Ay caramba, dame a mi massive Tranquilamente Yo igual quiero una massive Hay una massive por aquí Si, uno de ellos tenía Pero no tiene vault ¿Mastive pediste? Mastive hay ahí No, no tiene vault No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 8 segundos, 8 segundos scan. Es que tenia el primero, es que tenia el primero. Ok, ya vamos aquí, vamos aquí. Sí, ponlo, sí, ponlo. No, yo vi dos, yo vi dos, eh. Ay, mamacita, no se me escucha. Está, está un tiro, está un tiro. Tú puedes escucharle, enemigo, yo creo. Aquí hay otro. 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 El JV está abajo. Creo que va a subirlo. El JV está aquí. Te va el JV, te va el JV subiendo. Uno abajo, uno abajo. Sí, lo tengo aquí. F***, me prende ahí. ¡No tiro, no tiro! Se me buggea esta guarda, de repente me volteó a otro lado como era. Fue tus cam, ¿verdad Rafi? Sí. ¿Tenía baterías este buen? Todavía tengo baterías, Rafi. No sé, pero hay otro equipo. Sí, tengo cinco. Tírame otra. Tírame otra. Otras. Toma, toma, toma. Ahí está. Tira una ahí abajo, tira una arriba, tira una arriba, tira una arriba, amigo. Están peleando acá. Yo estoy yendo, eh. Voy. Voy a subir por esa otra, aguanta. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a fallar? Cuando pongo, no jorlamos la gente de este lado, mejor. Porque uno va a salir otro equipo a nosotros y nos vamos a morir. Está peleando acá. Bueno, yo voy por la cueva, entonces. Vamos a aguantarte de este lado. Ajá, dale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a hallar? ¿Por qué nos está hallando aquí? ¿Por qué? Es un bobbo, yo te estoy locos. Cuídrense al segundo para pelear con el hijo de equipo y salir.. Vivo de ahí. Papi yo soy un crack, tranquilo. No es cierto, ya voy para allá amigos, tengo miedo. Estoy bien, estoy bien. Voy para atrás, voy para atrás. Si no llevo un equipo para atrás estamos jodidos. Ah, yo voy para atrás, esa piel la va a dar una eternidad. Una eternidad con esta gente del dom. Hay gente por acá, ¿no verdad? Una raid solo, la B. Cuidado. Cuidado, la gente. Ese yo lo rompí. Lo voy a pushar a ese, Raffi. Cuidado. Aquí hay uno, aquí hay uno, un Crypto. Lo voy a pushar a ese, Raffi. Aquí hay uno, aquí hay uno, un Crypto. Lo voy a pushar a ese, Raffi. No, 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 no. Me levanto, Zoro, me levanto, Zoro. Ok, ok, ok. La Gureta aquí otra vez rota. Sergio, Zoro, Zoro. Aguas, 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 aguas. ¿Cagamos con la granada, amigo? Aquí estamos en zona, eh. Terminaste el... Si, se lo pasé. ¿Tienes? ¿Tienes scan? Aguantas, viene otro equipo, viene otro equipo por donde nosotros veníamos. Salieron de la cueva. Y también es de la situación. La concha tiene una vez. Es que los de izquierda son dos, ¿no? Nada más. Si, estos son dos. Si, siguen en la cueva esa gente. ¿Vamos por ellos o qué? Dale. ¿Quién por el tal? Si, si, si. Está rotando, está rotando por el izquierdo, por el lado derecho. Casi roto. A la rueda, a la rueda, a la rueda. A un tiro, a un tiro, a un tiro. ¿Cuándo me registró? Un tiro otra vez, la cueva ahí. Cuidado con ese puto triple pin. Atrás mí, atrás mí, atrás mí. Morte los dos, muorte los dos. Morte los dos, muorte los dos. Bueno. Atrás de gente, atrás de gente. Ya tengo por atrás, ya, eh. No hay a la cueva mano. Atrás, vayan a las cajas atrás, vayan a las cajas atrás. Ven, amigo, si quieres. Las cajas atrás. Acá, 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 acá. Acá, acá, acá. Acá hay luz y todo. Hola, guapo, lo diga. Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno conmigo. Uno, hay conmigo. Soltar. Super rato ese. A un tiro, a un tiro. Vamos a movernos de aquí ya, eh. 27 segundos. Vamos a ver el equipo que está allá arriba. Rotamos con zona. ¿A cuál? ¿A los de acá? Eh, los de los que nos estaban jodiendo. Sí, ese es el equipo que nos vamos a enfocar ahora. Vamos a ver la gente porque no están tigres. Ya, yo tengo casi el ulti mío. Con el ulti la zona no me alcance. Tiene Ray y amigo Pathfinder. 2-1-1. Ay, yo tengo salud. Pues es que los testos... ¿Ya cruzaron estos de la izquierda, Rafi? ¿No salieron? Creo que nos retiraron. Ellos no están acá. Están allá, están allá, están allá, están allá. Están allá. Ellos van a juntar por ahí yo creo. Tienen que venir, ajá. Esperamos un poquito aquí. Cuidado, cuidado aquí. Verga, estamos jodísimos aquí, güey. Alcance a romper esa live. No tengo portal. Alcance a romper esa live. ¿Quieren pushar por allá? ¿Quieren pushar eso? Por ahí no, por ahí no. Por aquí tenemos que pelear con ese equipo que está ahí. Está ahí, nos quieren piquear. Voy a ir adelante. Es de cuatro, uno. Cuarenta y otro. Las manos van a bajar, van a bajar. Las manos van a bajar. Las manos van a bajar. Las manos van a bajar. Los guardas atacan de esta lado. Me tiraron, me tiraron, me tiraron. Me tiraron LULTI, me tiraron, me tiraron. Vayan, se vayan, tiraron LULTI. Ándale ti, Rafi. Buena cabrón Solo queda uno, solo queda uno Es el caustic, el caustic, es el caustic creo ¿Lo tienen? Ni idea, loco Vamos con el equipo de enfrente, vamos con el equipo de enfrente ¿No tienes baliza, amigo? No Eso lo sacan, pero se andan en la web Sí, esperemos, esperemos que sea tu mella, amigo Eh, Marcelo, Sushi, juguen con solo ahí, bro Oye, las personas pusieron a mí, debían tener un facing Checa si no hay baliza dentro de sus cajas Si hay una todavía, eso no No, pero si no hay una portable No, en una de las cajitas estas No, no, bro, nada No, si no me revienen, es una bonita Si pueden, si no jueguen la hueva Yo tenía baterías igual, amigos, agárrenlas Las yo que tienen mi valiza, se los juro Yo quiero aquí Vale, vale La verga, el Camping Simulator, wey Vamos a pushar a los Rafi, eh, vamos a pushar a los Rafi Lo están pushando por derecha Estoy aguantando por derecha lo más que puedo, tío No veo nada con el humo No veo nada con el humo No, perdón güey, yo me di morir matando Playcam Vale buena aquel, yo tenía como 15 asistencia